Mi pareja de baile, Anthony, es el activador. ¿De qué? El activador, te pone la energía, te pierde a los esposos dormidos. Para esos esposos dormidos, ha llegado Anthony. Y dice que te han dicho, ¿no? He recibido muchos mensajes, muchas esposas, muchas mujeres que me dicen, tienes toda la razón, el esposo se duerme y necesita ese plin, esa chispita que... Esa activación. Claro, para que a una la mime le ponga atención. ¡Qué fácil! Entonces, ¿qué pasa el activador? ¡Qué pasa el activador! ¡Qué pasa el activador, Anthony! ¿Qué quiere que le diga? Usted activador, no se vaya, nunca deje de sonreír. El activador está aquí con nosotras. Por favor, si están listos, el tema es Quimbombo. ¡Quimbombo! ¿Qué? Quimbombo. ¿Y si yo quiero decirlo Quimbombo? Está bueno, usted tiene licencia. ¡Quimbombo! Me equivoqué. Quimbombo. Leslie Moscoso, tómalos cinco segundos. Cinco segundos, gracias. Aplaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Cuando me des la orden, Leslie. Arriba. ¿Lista? Música, señor director. Ahora. Ahora. Que reba la para yuca seca. Que reba la para yuca seca. Que sabroso el quimbombo, cocinado con harina Con camaroncitos secos y con carne de gallina Que rebala para yuca seca Que sabroso el quimbombo con la yuca seca Que rebala para yuca seca Y la Catalina que se compró un cayote Que rebala para yuca seca Que no se puede negar, me lo voy a llevar Que rebala para yuca seca Que rebala para yuca seca Que rebala para yuca seca A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo, 10, 8, 8, el primer 10 lo muestra Carlos Cacho, para él fue el mejor baile, Morela Petrosi sonríe, para Carlos Cacho el mejor baile de toda la noche lo ha presentado Leslie Boscozo, bravo, bravo activador, gracias.